Gracias a valiosos divulgadores científicos como Carl Sagan, Neil deGrasse Tyson y el mismísimo Stephen Hawking, las grandes teorías y leyes que explican cómo funciona nuestro universo y dilucidan de dónde provino todo y hacia dónde podría ir todo, son puestas al alcance del público en general, dejando atrás sesudas ecuaciones y complejos cálculos matemáticos, sus explicaciones permiten que el lector logre entender de una forma sencilla lo que ellos han logrado descubrir luego de arduos años de investigación, son una suerte de traductores del mundo científico, dentro de este marco el físico teórico y cosmólogo británico Stephen Hawking produjo un parteaguas en el público general con su libro breve historia del tiempo del big bang a los agujeros negros de 1988 y exactamente 20 años después de manera póstuma ha vuelto a hacerlo con breves respuestas a las grandes preguntas, este hombre atrapado en una escafandra por su esclerosis lateral amiotrófica, que es un tipo de enfermedad motora neuronal en la que las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal se atrofian y luego se cicatrizan o se endurecen, provocando en las personas que la padecen una pérdida paulatina de la capacidad de controlar sus movimientos, de hablar, de comer y finalmente de respirar, superó los límites del cuerpo y pudo viajar por el universo al interior de su mente brillante, hacer preguntas, encontrar respuestas y divulgar lo hallado, breves respuestas a las grandes preguntas es un trabajo póstumo que contiene los pensamientos finales de Hawking sobre las preguntas más importantes que le fueron formuladas a lo largo de su vida, tanto por él mismo como por científicos, emprendedores, personas de negocios, líderes políticos y el mundo en general, libro que se nutrió del archivo íntimo del físico, completado en colaboración con colegas académicos, su familia y quienes administran el legado de Hawking. ¿Podemos predecir el futuro? Antes de la ciencia, los fenómenos naturales eran entendidos como arbitrarios y azarosos, se los explicaba aduciendo una intervención divina. Cuando la gente se fue dando cuenta de algunas regularidades en el comportamiento de la naturaleza, así como de los cuerpos celestes, se pudo generar mejores explicaciones e incluso algunas predicciones sobre comportamientos conocidos, por ejemplo, con la ley de gravedad se puede predecir el movimiento de casi todos los cuerpos celestes. Hawking dice en su libro, si bien según Pierre-Simon Laplace en algunos instantes conociéramos las posiciones y velocidades de todas las partículas del universo, podríamos calcular su comportamiento pasado-futuro mediante predicciones, pero esto resulta muy difícil por la complejidad de las ecuaciones, la presencia del caos y especialmente por el principio de incertidumbre que dice que no se puede conocer con precisión la posición y la velocidad de una partícula y por los agujeros negros, ya que no es posible observar las partículas en su interior, lo que dificulta que siquiera conozcamos con precisión las posiciones y las velocidades de las partículas en el presente.